bienvenidos a su espacio juan melo blogs en el cual compartimos detalles elementos y cosas importantes sobre las celebraciones de bodas que son los eventos que más nos gustan queremos compartir nuestra experiencia queremos compartir nuestra capacidad y darle esos tips esos detalles para que ustedes puedan hacer una celebración mucho mejor compartiendo con nuestra experiencia les pedimos que si no se han suscrito que se suscriban dándole a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la ambientación entiéndase como todos los elementos las cosas que llevamos a la celebración incluidas en la decoración para darle esa atmósfera ese ambiente ese estilo a nuestra celebración desde hace un tiempo para acá se viene utilizando con mucha frecuencia lo que es la ambientación con luces es normal que las personas que hacen sonido los dj las personas que hacen decoración conjuntamente trabajen aparte de la decoración física que se hace en el lugar utilicen luces externas de esas tipo leds o luces de discoteca para ambientar el lugar todo queda precioso todo queda maravilloso pero tenemos una dificultad técnica nosotros como fotógrafos y videógrafos apreciamos mucho el hecho de que su celebración cuente con iluminación externa porque le da un toque una atmósfera un ambiente bastante interesante a la celebración aunque en muchas ocasiones tenemos decoradores o web en plano que son muy extremos y se van a un lado un poquito exagerado en la decoración estamos hablando del color rojo el color rojo es uno de los colores más saturados que hay en iluminación y los sensores de fotografía y de vídeo no son muy amigos de este color la exposición que es la parte correcta de la iluminación con la que se ajustan las cámaras por más que uno esos parámetros los ajuste tenemos la invasión de esa luz lo cual nos imposibilita nos vuelve muy difícil realizar el trabajo en los ambientes cuando son muy rojos la mejor recomendación que podemos darle a los decoradores es que cuando utilicen estos colores pueden utilizarlos pero no en demasía un salón completamente rojo es sumamente difícil es muy complicado para trabajar de hecho nos ha tocado trabajar en ambientes completamente rojo donde para poder sacar nuestro trabajo le hemos tenido que pedir a las personas de iluminación que apaguen la luz o que la cambie momentáneamente hasta que nosotros podamos hacer las partes de las fotos o algunos vídeos por la cantidad de luz que se mete en este color otro elemento a tomar en cuenta es el humo el humo es uno de los recursos más utilizados sobre todo en el momento de los bailes pero el problema con el humo cuando hay una densidad muy intensa del humo la luz rebota y no permite que las fotos salgan bien en cuanto al vídeo es un poquito más pasable porque como es en movimiento muchas veces este humo no molesta tanto pero igual molesta siempre le pedimos a los dj siempre le pedimos a las personas que tienen que ver con sonido que no disparen mucho humo sobre todo en lugares cerrados porque el humo se mantiene y no permite que se pueda ni siquiera enfocar que no se pueden hacer las fotos y cuando se hacen las fotos en muchas ocasiones casi ni se ven los sujetos nuestro interés más que todo es que su trabajo le queda de la mejor manera es un efecto bastante bonito bastante interesante pero tampoco sobrepasar en una cantidad que no puede ser perceptible ni siquiera las fotos recuerden que de su celebración lo único que quedan son sus fotos y los vídeos por lo cual siempre nos esforzamos para que esto quede de la mejor manera posible otro elemento en la ambientación a tomar en cuenta sobre todo en el momento del baile las serpentinas o el confeti hay máquinas que tiran el confeti que tiendan las serpentinas en el momento en que se utilizan estas máquinas casi siempre buscamos la manera de coordinarlo conjuntamente con la persona que está manejando operando la máquina para que lo haga en un momento que nosotros podamos captar estos detalles pero es bueno tener en cuenta tener en consideración la dirección del aire si es un lugar abierto hacia dónde va a correr el confeti hasta dónde corre la serpentina o de qué manera se va a distribuir dentro de las personas siempre es importante que la hora que se vaya a disparar estas máquinas que normalmente se hace se usan con un tanque de oxígeno que lo hagan coordinado con el fotógrafo o con el videógrafo para poder captar estos detalles y tener una mejor expresión de los momentos un elemento muy interesante muy bonito son las luces perseguidoras esas luces continuas que son robóticas que se ponen apuntando hacia el centro de la pista es un efecto bastante bonito muy interesante cuando se usan de una manera bien centrada donde se puede apreciar los novios bailando este es un detalle que realza muchísimo la celebración pero cuando se le cambian los colores se pone con mucho movimiento a veces la percepción de un baile angelical se puede convertir en un baile discoteca y perder el sentido de lo que se está haciendo casi siempre lo más recomendable es que en el caso de que ustedes tengan algún tipo de contacto con la persona que es dj o que maneja estas luces le den la recomendación del esquema de luces que usted le gustaría y la atmósfera que andan buscando conseguir con el efecto de las luces esto les va a permitir que el trabajo salga de una mejor manera y sobre todo el trabajo con nosotros plasmemos sea de una manera mucho más interesante otro de los efectos utilizados son la pirotecnia que son barras donde salen fuegos artificiales que salen desde el piso e ilumina un ambiente tienen una duración tienen una durabilidad tienen un tiempo específico para lanzarse y nosotros aprovechamos este tiempo para poder plasmarlo con las imágenes que estamos haciendo igual que los otros efectos siempre bueno coordinarlo con el fotógrafo y el videógrafo para saber en qué momento se va a lanzar este efecto de manera que quedará de la forma más bonita posible es importante tomar en cuenta y en consideración que en lugares cerrados normalmente este tipo de fuegos artificiales provoca un humo provoca un smoke que es tóxico y es muy difícil inclusive nos ha tocado trabajar con personas que tienen algún tipo de dificultad respiratoria y a la hora que se tira que se desprenden estos humos que se desprende esta pirotecnia han tenido que salir del salón por las condiciones y el ambiente que se genera con el humo que se queda dentro del salón siempre es bueno tratar de ventilarlo para que este humo salga luego que sale el efecto aunque el efecto visualmente es muy interesante en las celebraciones que tenemos muchos invitados siempre hay muchas mesas y muchas veces el espacio no es tanto con lo cual tiene que ponerse mesas muy continuas unas con otras siempre es agradable disponer de cierto espacio entre una mesa y la otra espacio para las personas puedan abrir las sillas que puedan cruzar y que haya siempre un camino por donde poder dirigirse movilizarse en el momento que están en la celebración aparte de esto es muy utilizado los centros de mesas muy altos que a veces nos permiten que los mismos invitados puedan entrar dar una conversación ya que los del frente no ven lo de la parte de atrás y viceversa lo más aconsejable es realizar estos centros de mesa realizar este tipo de decoración combinada donde haya donde hay algunos que son altos donde hay algunos que son bajos para mantener cierto balance en la ambientación este es un detalle que debe tratarse previamente con el wedding planner o con el decorador para saber cuáles son los elementos que se van a utilizar y de qué manera se ven mejor en su celebración como de costumbre en este momento vamos a hacer una historia de algo que vivimos en relación al tema que estamos tratando esta es la historia del tema resulta que estábamos en una celebración en la cual los novios contrataron los servicios de un dj que el dj no tiene mucha experiencia pero si tiene algunos equipos resulta que ellos estaban interesados en utilizar pirotecnia dentro de la celebración cuando se está acercando la boda se nos acercan pidiendo si podíamos orientarlos sobre conseguir la pirotecnia de hecho lo pusimos en contacto con uno de los proveedores que utilizamos y esta persona le vendió la pirotecnia directamente a los novios ellos hablaron con un tío para que fuese el tío que pusiera la pirotecnia todo estuvo muy bien él la instaló la pusieron en el baile que sucede que al tío se le olvidó activarla y pasó el baile y no pusieron la pirotecnia pero el tío se acordó cuando pasó el baile al pasar el baile que ya lo están felicitando el tío activó la pirotecnia y una señora salió corriendo pensando que se quemaba cuando vio la pirotecnia en el aire agradecemos que hayan estado con nosotros compartiendo este tema esperamos que se tienen alguna duda si tienen algún interés en que compartamos un tema diferente nos contacten y con mucho gusto dejan sus comentarios para nosotros darle seguimiento a esas preguntas a esas inquietudes o en un posterior vídeo darle respuesta a las mismas les pedimos que si no se han suscrito que se suscriban le den a la campanita para que reciban las notificaciones chao y clic nos vemos en las fotos no no nos vemos en el próximo vídeo y y y y Gracias por ver el video.